Querido Papá Noel, este año lo que te queremos pedir no está a la venta. No lo encontramos ni en las tiendas más grandes, ni en los locales más encogedores. Este año no queremos pedirte cosas costosas. No queremos pedirte coches ni muñecas. No queremos libretos ni bolígrafos. Este año queremos solo un poquito de magia. Magia que consigue que los niños más pequeños saquen una sonrisa. Magia que provoca que la lluvia sea de polvos de color. Magia que haga que el sol brille aún más. Queremos un poquito de magia de esas que provocan salida de los hospitales. Esa magia que convierte las experiencias en bonitos recuerdos con lecciones. Queremos que nos rindes la oportunidad de verte un año más. De ilusionarnos con tu llegada. Queremos que los más pequeños sean capaces de sonreír. Y así sonreírnos otros con ellos. Papá Noel, este año las chimeneas y ventanas estarán dispuestas a recibirte de la forma más acogedora posible. Porque tú, Barbudo, encuentres en todos nosotros la inocencia más bella que perdemos con los años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!